¡Miau! ¡Miau! ¡Aaah! 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 ¡Tarán! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ja, ja, ja! Loki nunca había visto uno de esos. Le gustaba sentirlo cerca. Le gustaba cómo sonaba. Pero no le gustaba lo que olía. No, eso no olía a Hundley. ¿Pero a qué olía Hundley? ¡Ah, sí! Tenía ese... ese olor a Hundley. ¿De dónde podía sacar Jorge algo que oliera como Hundley? Esa almohada olía a Hundley. Y bastante. Pero Hundley no quería compartir su almohada. Ese era el ruido del amigo de Loki. ¡Hundley estaba aquí! No cabía duda. Hundley estaba dentro de esa... Pero Loki estaba segura que Hundley estaba ahí dentro. Loki estaba dentro de ese muro. Hola, Jorge. Ya vamos a casa con pizza y huesos de dinosaurio. Espero que se estén divirtiendo. ¿Cómo encontraría a Loki detrás del muro si no podía verla ni oírla? ¡Apúf! 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 En ese momento, Hundley se dio cuenta de que todos los momentos pocos dignos de su vida estaban relacionados con Jorge. Hundley ya estaba cansado. Ahora le estaba picando la nariz. Loki reconoció ese ruido. ¡Apúf! 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 ¡Correcto! Entre más estornudar a Hundley, más cerca estaría de Loki! ¡Apúf! 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 ...que estaba dentro del muro. Yo estaba allá abajo y escuché que Honly estornudó. Por favor, mantén a ese gato alejado. Por cierto, ¿dónde está? ¡Oh, cielos! Por favor, nadie se mueva. Muy bien, pequeñín. Puedes salir. Oye, espera que te cuente la excavación tan rara que hicimos. ¿El día te doy? ¿Pero qué fue lo que...? He aprendido que a veces es mejor no preguntar nada. Jorge, mira el tamaño de la calabaza que saqué del jardín. Ajá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Calculaste mal, ¿eh? Ajá. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Ja, ja, ja! Bueno, siempre apunta hacia el norte. Decides hacia dónde quieres ir. Y sabes a dónde vas porque sabes hacia dónde está el norte. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿me das esa tierra? Mamá dice que Bonnie hace agujeros en el jardín y quiere que los rellene. ¡Ja, ja, ja! Vaya que sí hace agujeros, ¿eh? Gracias. Si necesitas algo más, dime. ¿Eh? No me digas que necesitas algo más. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí. Ahí. Ajá. Muy bien. Las tusas se entran, comen las deliciosas uvas, jalan la cuerda, se cierra la reja y ¡pam! ¡Ya las tengo! ¿Ah? ¿Ah? Hola, tusas, adelante. Vengan a comer uvas deliciosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Vino a atraparlas o alimentarlas. ¡Ja, ja, ja! Estaba probando que el mecanismo de la jaula funcionara. ¡Ah, ay, cielos, mi espalda! ¡No se preocupe! Iré a traer la maquinaria extra pesada. ¡Y esa jamás me ha fallado! ¡Ahora me voy! ¡No tardo! Jorge tenía todo lo necesario. Una brújula. Un excavador profesional. Y una forma de deshacerse de la tierra. Solo necesitaba el tiempo suficiente. ¡Atención, tusas! ¡Todas a bordo de la grúa exprés Calhún! ¡Atención, tusas! ¡Ah! ¡Atención, tusas! ¡Ah! 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 ¡Ya no se podrán ocultar! ¡Lo logré! ¡Las atrapé, ladronas de uvas! ¿Un mono? ¡Ya voy, Jorge! ¡Kalhún, he decidido que las tusas no son tan nocivas como usted! ¡Váyase! ¡Que se queden las tusas! ¡Ah, cielos! ¡Oh, qué desastre! ¿Bien? ¿Quién me ayuda a ordenar? Puedo pagar con uvas. He hecho todo eso en mi ausencia. Oye, creo que rompiste el récord mundial en desórdenes gigantescos. Creo que ya estás en edad de aprender a usar la aspiradora y levantar la basura. Jorge no podía creerlo. ¡Oh, agua! La basura se almacena en esta bolsa. Cuando se llena, la vacías en un basurero y continúas. ¡Bueno, ya detente! ¡Jorge! 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 Esta aspiradora te queda muy grande. ¡Ya no tires nada! ¡De hecho, no hagas nada hasta que vuelva! ¡No te muevas! No moverse no era nada fácil. En especial para un mono. ¿Y qué opinas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, Jorge! ¡Ya puedes moverte! ¡¡Suscríbete! ¡Jorge! ¡Esta es tu propia aspiradora! ¡Jorge! Tengo que hacer algunas llamadas. ¿Puedes aspirar donde veas algo tirado? Ya no importaba que Jorge hubiera tirado el azúcar. Ahora podía aspirar. Tengo las estampillas. Llámeme en... Jorge, no puedo ir. Aspiren otro lado, por favor. Estaban acabando los lugares para aspirar. ¡Malvados, prepárense! ¡He venido a limpiar la ciudad! ¡Sí! Pues claro. Ahí estaba toda una ciudad para que Jorge la aspirara. ¡Ajá! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Hasta luego, Jorge! Sí, señor estampilla. Sus estampillas raras están aquí en mi... ¿Pero dónde están? Aquí las vi. Aquí estaban. ¿Le llamo al rato? Charky no podía con todos esos trozos a la vez. ¡Qué suerte que su amigo Jorge estaba aquí! Charky pensó que él podría cuidárselos. Olvidaba que Jorge no habla el lenguaje de los perros. Todos los días cuando la generosa señora arrojaba semillas, brújula volaba a avisar a sus amigas. Debo encontrarlo antes de que vacíe la bolsa. ¿Qué capacidad tendrá la bolsa? Mono con una aspiradora aspiró mi billete ganador de lotería. Jorge era un héroe feliz. Pensaba en todos aquellos que había hecho felices. ¡Jorge! ¡Ven acá! ¿Por qué no aspiraba? ¿De qué servía un superhéroe sin su aspiradora? Cuando la bolsa se llena, la vacías en un basurero y continúas. Por supuesto. Había que vaciar la bolsa. Y ahí estaba el lugar perfecto para vaciar todo lo que había en la bolsa. ¡Jorge! ¡Oye, mono! ¡Regresa! Jorge vio que todos los que había ayudado corrían hacia él. Seguro agradecerle. Jorge, dime, ¿ya has vaciado la bolsa? ¡Bravo! ¡Muy bien! Estaba feliz de haberles ayudado. Me da gusto decirle que todas están ahí. Ah, gracias. Jorge, ¿te gustaría aspirar mi bodega? Tengo muchos objetos valiosos llenos de polvo. ¿Dijo objetos valiosos? Perdón, pero tenemos que irnos. ¡Jorge! No, no, no. Nada de masticar las flores hoy. Contratamos una florería. Yoki cree que las flores son para ella. ¿Por qué no dejar que se coma las flores si ella no quiere mi comida? ¡Ah! Hablaré con el chef. Eso te pasa por dejar que un gato tome decisiones en la cocina. Jorge no entendía por qué a Gnocchi no le gustaba la comida cuando estaba deliciosa. Jorge la observaría para encontrar la razón. ¡Qué delicia el olor a salchicha! Pero a Gnocchi no le interesaba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! Giorgio, estás cordialmente invitado. Nettie está haciendo una cena de despedida. Mi sazón ya no es nada recomendable. ¡Ay, no! Si Gnocchi come su alimento, no está enferma. Ah, ¿y entonces qué será? ¿Dónde vamos a comer ravioles? Creo que soy alérgico a algo de aquí. Jorge, tengo una alergia. Sí, es cuando tu cuerpo reacciona a un... ...alimento... ...o una planta... ...o flores. Cierto tipo de flores hacen que la gente estornude y tosa. Bueno, tú no. Algunas personas no tienen alergias. Y otras muchas. Quitaré las flores de aquí. Al rato no podré respirar. ¡Acho! ¡Acho! Eso le recordaba algo. Pero Jorge no encontraba qué era. Señores, aquí está un buen antipasto italiano para ustedes. Insípido. Para Jorge, la berenjena no estaba nada insípida. Tengo la nariz tapada. Y sin buen olfato, todo me sabe igual. Aquí está su cena. Ah, y gracias. ¡Acho! 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 Pero desde hace unos días, no le gusta nada. No, no, no. Nada de masticar las flores hoy. ¡Acho! 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 ¡Jorge! Jorge tenía la respuesta. Sí, claro. Si te gustan, puedes llevarte las flores a casa. ¡Acho! 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 Vaya, no resultó. Jorge, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, ¿por qué me...? ¡Acho! 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 Jorge, creo que es alérgico. ¡No! Su gata es alérgica a ciertas flores. Tenga la lista. ¿Ah, sí? Pero trata de comérselas. Pues no la dejen. Mis honorarios. Creo que la teoría de Jorge era correcta. Y mucho más barata. Gnocchi. Una lamida buena. Dos lamidas excelente. Tres lamidas más que magníficas. ¡Bien! Este va a ser el especial de la noche si Gnocchi lo aprueba. De no ser por Jorge, no nos hubiéramos dado cuenta que Gnocchi era alérgica a esas flores. ¡Giorgio! ¡Ha salvado el restaurante y también mi reputación! Te ganaste una pizza. ¡Ajá! Sí. Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. ¡Eh! Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. ¡Bujá! ¡Eh! ¡Bujá! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! ¡Uy! Son casi exactamente iguales. Y, 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 míralo. Ya tiene dos asientos. Uno para ti y uno para mí. ¡Ajá! ¡Qué extraño! ¿Pero qué le habrá pasado al kayak? Jorge y Ali habían encontrado una carrocería. ¡Oh! ¡Ah! Pero les faltaba el volante, las ruedas. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, sí! Este granero tenía ruedas. ¡Tarán! ¡Uy! Y un volante con una bocina. ¡Tap, plap, plap, plap! ¡Sí! ¡Ja! Por desgracia, su auto no lo estaba. ¡Ah! ¡Ups! ¡Oh! ¿Qué está pasando en qué? Y Jorge pensó. Si quieres que tu auto ruede, las ruedas tienen que girar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres usar las ruedas de la vagoneta? ¡Ah! Primero, pasó la manivela por el agujero del fondo del bote. Luego, clavó el bote a la vagoneta. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hicimos! El auto estaba casi listo. Muy bien. Tenemos la uno, dos y la tres. Pero nos faltan... ¡Ah! ¡Prenón! ¡Ah! 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 ¡Pruh! ¡Hola, chicos! ¡Van a entrar a la carrera! ¡Empieza en diez minutos! ¡Ay, no! Nos falta una parte y no sabemos dónde buscarla. Les ofrecería mi ayuda, pero... Lo sabemos, lo sabemos. No se permite ayuda. Pues, si ven algo que les sirva, pueden tomarlo. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidé ponerle el freno! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? Bien. Parece que ya está. Lo probaremos de camino a la carrera. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Yuh-hú! ¡Ya-há! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listos, competidores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Funcionó! ¿Qué tal, chicos? ¡Lo lograron! ¡Fuera! ¡Y ahí va! ¡Cielos! ¡Ese es mi kayak! ¡Y esa es mi vagoneta! ¡Corre, corre! ¡Esa es mi carreta! En un tramo, Jorge y Bill iban al parejo ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah! ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león ¡Ah! ¿Un libro amarillo? ¡Por supuesto! ¡Jorge conocía bien ese color! ¡Ah! ¡No! ¡No es ese! ¡Ah! ¡No! ¡Y no! ¡No! ¡Y no! ¡Es ese! ¡Salchichas y dientes de león! ¡Buscar libros! ¡Buscar libros era difícil! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Pero Jorge tenía una idea Si los libros se acomodaban por colores Sería más fácil encontrarlos ¡Ja, ja, ja! Le había costado trabajo Pero había ordenado la biblioteca A la gente no le costaría trabajo encontrar un libro ¡Ay, Giorgio, Giorgio! No puedo encontrar un libro ¡Ah! ¡Sí! También es el preferido de Ñoqui Es el de ratones donde quiera ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Oye! ¿Me estás preguntando de qué color es el libro? ¡Ah! 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 ¡No lo sé! Pero lo que sí sé es que ¡Es un libro muy, muy, muy grande! ¡Ah! ¡Ah! Grande no es un color ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Giorgio! ¡También necesito algunos libros de cocina! ¡Aasi que lo registraré en la entrada! ¡Adiós, amigo mío! ¡Ah! 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 colores no había funcionado. Tal vez mejor debería organizarlos por tamaño. Libros pequeños, libros medianos, libros grandes, libros gigantes. De nuevo había organizado la biblioteca. ¡Jorge! ¿Qué pasó? Los libros están revueltos. Ven acá, te mostraré. Aquí es donde deben estar los libros del espacio exterior. Pero aquí tienes... Libros de conejos. Libros de trenes, de gusanos, libros de ponis rosa. ¿Dónde están los del espacio exterior? Jorge trató de explicarle a Steve cómo había organizado los libros. ¿Qué? ¿Organizaste los libros por tamaño? ¡Qué increíble! Pero no creo que las bibliotecas funcionen así. Los libros del espacio exterior deberían estar en este estante. Los libros de dinosaurios van en aquel de allá. Y los de la Tierra van... No sé dónde van. Jorge se preguntó. Si los del espacio exterior van juntos y los dinosaurios van juntos, entonces los de trenes van con los de trenes, sin importar su color o tamaño. Sí, los libros de trenes van juntos. Oye, ahora entiendo. Quizá los libros están ordenados por temas. ¡Genial! Sí, Jorge. Tienes muchos libros que reacomodar. No importa. Te ayudaré. ¡Lo logramos! Los libros están de nuevo en orden. ¡Buen trabajo, bibliotecario peludo! ¡Ya volví, Jorge! ¡Ah! Y este lugar está impecable. Los libros están donde deben de estar. En el estante de acuerdo a su tema. Ah, ¿correcto? Bueno, casi correcto. Los libros deben acomodarse por tema y por autor en orden alfabético. ¡Oh! Excepto las historietas. Esas se ordenan por autor. No tardaré mucho en reordenarlos. ¡Bien! Veo que hiciste un buen trabajo. Oye, ¿no te gustaría ayudar en la biblioteca los sábados? ¡Oh! Ayudar a la señora Dewey era divertido, pero agotador. ¡Yujú, Jorge! Olvidaste tu libro. Por otro lado, solo una bibliotecaria prestaría a las aventuras de Henry otras dos semanas. ¿Qué podía ser mejor que eso? Ah, hola, chicos. Él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros, así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor se le llama a ayudar. Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano, en lo que viene el electricista. Hundley, ¿podrías contestar? ¡Oh! 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 Goliath alcanzaba lugares muy altos. Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor. Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. ¡Oh! Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. ¡Oye! Ya sé cómo hacer a Hundley más alto. ¡Oh! 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 ¡Ten, Hundley! ¡Inténtalo! ¡Oh! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buf! ¡Oh! 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 Hundley era pequeño en el exterior, pero su espíritu era tan grande como el perro. Tienes razón. Tal vez, si se viera alto, Hundley se alegraría. Este espejo flexible era lo que necesitaban para alegrar a Hundley. ¡Hundley, ven a ver! Jorge, nos vemos muy pequeños. Ya no entiendo nada. Nos veíamos altos en la tienda, pero bajos aquí. Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente. ¡Oye! Lo había logrado. El mono lo había hecho más alto. Hundley quería que el portero lo viera. No sé dónde pude haberlas puesto. ¿Las encontraste? Está cerrado. No pudieron caerse ahí. Las llaves del portero. ¿Hundley? Oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Mis llaves! ¡Ha salvado el día, Hundley! ¡Ya lo creo! Un perro tan grande como Goliat nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño. Hundley, vigila mi escritorio, por favor. Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto. Antes, cuando te querías ver alto. Jorge decidió seguir usando el espejo. Jorge decidió seguir usando el espejo. Pero ahora lo usarían para divertirse. También puedes jugar, Goliat. ¡Ah! 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 Hay que refrescarnos. Vamos a festejar el verano con una buena zambullida. ¿Tanque de cosa verde? Son algas. La forma correcta de manejar esta situación es vaciarla y llenarla con agua limpia. ¡Buena idea! ¡Pero nunca acabaremos así! ¡Ten! ¿La hemos vaciado tan poco? Esto no saca suficiente agua. Necesito un descanso. ¡Buena idea! La sombra está fresca. Nos serviré limonada. ¡Ya sé qué hacer! ¡Ah! ¡Soy un genio! No te muevas, Jorge. Haré un popote muy largo. Con varios popotes haré uno largo. Muy bien. Con esto bastará. Succionar limonada con ese popote largo no era tan fácil. Pero finalmente, la limonada llegó. Y seguía llegando. La limonada no dejaba de salir. ¿Cómo podía la limonada salir sin que succionara? ¡Oh! Muy bien. Vamos a vaciar la piscina. Y así nos refrescaremos en serio. ¿Pero qué podemos usar para sacar el agua? Con un remo. En realidad, no sacaban mucha agua. Y las esponjas... ...obviamente no servían. Ni tampoco las botas. Y las ollas tampoco funcionaban. Necesitamos una más grande. Sí. Un popote de dinosaurio. No creo que ellos tuvieran popotes. Los dinosaurios no tenían manos, ¿o sí? No. ¿Y cómo tomaban su leche? Tienes razón. Jorge solo tenía que poner la manguera debajo del nivel del agua. Succionar el agua. Y la gravedad haría el resto. Pero succionar agua de una manguera era más difícil que succionarla de un popote. ¡Ojalá tuviéramos un dinosaurio! Un dinosaurio la vaciaría en un segundo. Lo intentaría como si fuera un dinosaurio. ¿Yo? ¡Uy, Jonah! ¡Pues claro! Estabas debajo del nivel del agua y la gravedad extrajo el agua. Oye, nada mal para un citadino. ¡Lo hiciste, Jorge! Hola, chicos. Mi manguera se perforó. ¿Puedo usar la tuya, Bill? Debo regar mis plantas. Jorge tuvo otra idea. ¡Guau! ¡Guau! Pero qué estupenda forma de usar un sifón. Oye, hasta hay una palabra para eso. Ahora solo hay que lavar la piscina por dentro, llenarla de agua limpia y pronto estaremos nadando. ¿Es todo? ¡Bala de cañón! El agua estaba fría y limpia. Y con la ayuda de un sifón, tuvieron piscina todo el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!